DJ Moria Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito me marchó Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito me marchó Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele DJ Moria DJ Moria Siento Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todo Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Con todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Las manos en alto Y grite Grite con locura Mueve la cumbia Mueve la cumbia Mueve la cumbia Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo 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 sin igual Nadi Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos, tres, cuatro! Y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Por pura cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No nos vayas a dejar No nos vayas a dejar In all our music Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de hierro Ningún hechizo logrará, que yo te deje de amar Ningún envidia vencerá, soy un gigante de hierro Por ti, por ti, por ti El paso del gigante El paso del gigante No, 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 no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se cerrará Llegaré con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Y la ciudad morir Cues César Galvis y Alfonso Tintero Y la ciudad morir Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón si querer no puedes Corazón por favor decilo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Corazón Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida V.J. Moira Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Era tan diferente Ni siquiera era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Te queda un por ciento Y te daré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor Si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte Que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ay Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya Ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay Viviendo en un infierno Que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas le estiéndome Que donde la pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lucharé solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copavisa Hasta argentino viejillo Una doble P Arriba los corridos Y ya no hay más Un compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la doble P, viejo Así nomás copa Tengo puro Y la van armado A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fue yo En esta lola Que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡V.J. Moira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Cant, cant, 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 cant! ¡Cant, cunt, cant, 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 cant! ¡Cant! ¡Cant, cant! ¡Eso! ¡Viva Laro! ¡Viva Hermano! ¡Viva Laro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!